Siempre había escuchado por mucho tiempo esta gran frase popular Un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano fuera de su país Cinco personas, tres mexicanos y dos vietnamitas fueron detenidas por explotar laboralmente a 64 mexicanos en Ontario Otros dos mexicanos se encuentran prófugos Además mostró las propiedades en las que los tenían y algunos lugares en los que trabajaban Como lo informó The Bridge, la policía confirmó que los mexicanos vivían en condiciones deplorables y fueron explotados en granjas, fábricas y almacenes en el área metropolitana de Toronto Y no me había dado cuenta de la realidad de esto hasta hoy que me encuentro viviendo aquí en Canadá, en la ciudad de Burlington Anteriormente estaba viviendo en Toronto El día de hoy nos encontramos, como pueden ver, miren Esta es la ciudad de Burlington Muy vientos, por cierto Y pues acá, acá hay mucha nieve De más Pero de eso no trata el video de hoy El video de hoy trata de unos mexicanos Que han sido totalmente explotados Y han matado su sueño canadiense Ha sido totalmente destrozado Por otros mexicanos Así es mi gente Qué triste Pues qué triste que yo esté haciendo este tipo de videos Porque yo soy un mexicano Y pues por eso mismo lo hago Porque no quiero que más raza venga a sufrir para acá Muchos se vienen de turistas A trabajar Piensan que es fácil llegar Encontrar un trabajo Encontrar una vivienda No mi gente No es así, no se crean Lo que le dicen todos los youtubers ahí Que les cuentan que Uta madre, es bien fácil venirse Y encontrar un trabajo Las autoridades desmantelaron una red de tráfico humano Con migrantes mexicanos Estos trabajadores agrícolas Fueron llevados con falsas promesas De buenos salarios Y condiciones de vida apropiadas Pero en realidad Estaban en condiciones infrahumanas Por culpa de esos youtubers Mucha gente viene a sufrir Mucha gente sufre pues de la explotación Ya que pues les cuentan Que les van a dar permisos de trabajo Una facilidad de encontrar una mejor vida Y no, no es así de fácil Como suena mi gente No es así de fácil En mi caso ha sido un poco más fácil Porque yo tengo un conocido en este país Un amigo que nos conocemos desde hace muchos años Desde pequeños Y él fue quien me ha Quien me ha apoyado A encontrar un buen trabajo Me vine como turista Pero acá Ya me estaba esperando mi oferta laboral Ya segura Ya era seguro Así que por eso me vine Si no Yo no me hubiera arriesgado mi gente Yo no me hubiera arriesgado Y eso es lo que yo siempre les digo En todos mis videos No se arriesguen No vengan si no tienen nada asegurado Es muy difícil la verdad Quedarte sin dinero En un país Donde hace miren Mucho frío Imagínate dormir En la calle Puedes morir hasta congelado En una tormenta de nieve No han llegado a esos extremos Pero no a mi gente No quisiera yo que Que vivan esto Así que Acompáñenme a una nueva aventura Con el Weedy Vlogs Ya saben como siempre Un nuevo video cada semana Así que pues vamos al punto Que onda mis brothers de YouTube Bienvenidos a un nuevo video Ya saben yo soy el Weedy Vlogs Estoy viviendo aquí en Canadá Y les trato de hacer Un poco de información De lo que yo he estado viviendo En este país Les he ido contando Como ha sido mi experiencia Como inmigrante Por este país norteamericano Mi gente Y pues el día de hoy Este tema es muy delicado Es muy triste Y la verdad A mi En lo personal Me da mucho coraje Que la gente abuse De las personas Que vienen con sueños Metas de superarse Vienen con la intención De darle una mejor vida A su familia En México En cualquier país De América Latina Y en ese caso Son mexicanos 64 mexicanos Explotados Vilmente mi gente Vilmente Teniéndolos En una casa En malas condiciones Todos amontonados Cobrándoles una renta Muy cara A lo que estaban ellos Ganando también por hora Es un tema muy triste Mi gente La verdad Y pues Siempre hay que tener Mucho cuidado Antes de Inmigrar a otro país Yo antes de llegar A este país Pues tomé Pues la iniciativa De investigar De investigar Como es A donde puedo llegar Con quien puedo llegar Donde puedo trabajar Que oficio sé hacer Y en base a lo que yo sé hacer En base a eso Yo estuve investigando Que podría Lograr Vamos a pasar la calle En este video Yo quiero hacer el llamado A todas las personas Que quieran Llegar a este país A Canadá Que investiguen bien Se metan a Las páginas oficiales Del gobierno Por aquí abajo En el link Les estaré dejando Uno de los links Los cuales yo investigué Que pueden ustedes Aplicar para algún trabajo Por acá Legalmente Aquí Al link Chequenle Y aprovechen Dejándome un like También apóyenme Para que ese video Lo vea mucha gente Que lo tiene que ver Mucha gente ese video Mi gente Y eviten Que más Sigan abusando De Pues nuestros paisanos ¿No? Yo sé que No voy a cambiar nada Con ese video Pero pues sí Podemos salvar a muchos Que pues la verdad No saben mucho De esta información Y pues apliquen Por la derecha Tal vez no puedas aplicar A veces no es muy fácil Pero pues hay que intentarlo ¿No? Hay que intentar hacer las cosas bien Para llegar Y evitar Este tipo de cosas Este tipo de abusos De gente más viva Que ya lleva más tiempo acá Y saben cómo se mueve Por acá el asunto ¿No? Ya saben cómo abusar De las personas Que van llegando Los nuevos Yo me considero Una persona recién llegada Llevo seis meses Y pues la verdad No sé mucho de acá Del asunto Pero trato de investigar Trato de leer mucho Sobre los temas Migratorios Y pues gracias a Dios Voy Voy bien ¿No? Con mis procesos Y todo No me gustaría Que más gente Caiga en esto Bueno Al grano Vamos a leer la nota Mi gente Mientras Leemos la nota Me voy a sentar aquí En la parada de autobús Porque voy a hacer mis compras De supermercado Ya que Como les mencioné Al principio del video Me acabo de mudar A una nueva ciudad Y no tengo comida en la casa Así que vamos a ir Al No Free Que es uno de los super En los cuales puedes comprar Un poco más económico ¿No? Comparado con el Walmart Aquí en Canadá Son varias tiendas ¿No? En todo el país Así que mi gente Si quieren ver ese video Por aquí se los estaré dejando En las tarjetitas de arriba Ahí vayan a verlo Si están viéndolo aquí en YouTube Si lo están viendo en Facebook Ahí búsquenlo también Muy viral ese video Me llegó casi A más de un millón y medio de vistas Esta nota Fue Lo que yo hice Resumido A todo lo que leí Es Explotación laboral A mexicanos en Toronto Los tenían viviendo En muy malas condiciones Pagándoles menos del mínimo Con un pago de 13 dólares Por hora Y debían pagar 450 dólares de renta A todos Se les prometió Una habitación individual Y un permiso de trabajo Después de tres meses Todo fue un engaño Los tenían amenazados Con ser deportados Ese es el peor miedo Mi gente De un inmigrante Ser deportado Imagínate todo lo que sufriste Para llegar a ese país Lo que te endeudaste Para poder lograr Esa meta De llegar a un país Donde tú pensabas Que ibas a juntar el dinero Más rápido Y pagar esa deuda El cual Posteriormente Tú podías empezar a ahorrar Y generar Pues una mejor vida Para tu familia En tu país ¿No? En tu país natal Entonces Qué coraje Mi gente Saber que este tipo De personas Hagan Pues sufrir A muchas familias Porque no solo Hacen sufrir A una persona A un inmigrante Atrás de ese inmigrante Hay alguien Que los está esperando En su país ¿No? Alguien que está esperando Un dinero Alguien que está esperando Para la comida Alguien que está esperando Para el pago de la renta Es Algo Pues muy Muy fuerte ¿No? Algo muy Siento una impotencia Mi gente Que lo único que puedo hacer Es este video Para que menos personas Caigan En este tipo de situaciones Fueron detenidos Tres mexicanos Y dos vietnamitas O sea que Fueron En total Fueron cinco mexicanos Porque dos mexicanos Se encuentran prófugos Cinco mexicanos Se encuentran prófugos Eran cinco mexicanos Y tres Perdón Eran cinco mexicanos Y dos vietnamitas Los hijos de Que hicieron esto A estas personas ¿No? Perdónenme por la expresión Pero es lo que son Son unos Son unas basuras Mi gente Estos mexicanos Se encuentran Prófugos Que son cinco Ya tienen detenidos A tres Y dos vietnamitas Como se los repetí Ellos son los responsables De tener En estas condiciones A 64 Inmigrantes mexicanos Los explotaban Trabajando En granjas Fábricas Y almacenes De la ciudad de Toronto Viviendo en la miseria Y pues Obviamente Estas personas No comían bien ¿No? Porque imagínate Ganando 13 dólares Por hora Pagando 450 dólares Al mes No manches O sea Tus gastos De comida Tus gastos Para mandar a tu país A tus deudas ¿Qué te queda? No te queda nada Te queda muy poco Y pues No me gustaría Que más personas Se vengan Como turistas Pensando que Acaban de encontrar Un trabajo fácil No es así Si se vienen Como turistas Pues ya es bajo Tu propia responsabilidad Pero yo siempre Hago el llamado A Como lo vuelvo a repetir Todo el tiempo Todo el tiempo Vente Vente con tu permiso De trabajo Te vienes como turista Es porque tienes Alguien acá Un familiar Un hermano Un tío No sé Que te va a echar la mano Mientras no estás Trabajando Porque Acá la vida es cara En Canadá es cara Las rentas mínimo Están de 800 por cuarto 800 dólares por mes Mínimo Ya es muy barato Imagínense eso Un basement Está en 850 A mil dólares Y compartiéndolo Mi gente No está No está tan chido eso Así que Pues yo hago el llamado A todas las personas Para que Eviten ese tipo de estafas Y si están viviendo Una situación así Denúncienlos Denúncienlos No se vale Que por ganarte Un poco de dinero Abusen así De las personas Denuncia Las autoridades migratorias De Canadá Ya lo dijeron Ellos están para ayudarnos Ellos están aquí Para ayudarnos Y si los denuncias Puedes salir De esa miseria Y tal vez Te ofrezcan Una mejor oferta Laboral El gobierno Ya que Habías sufrido Anteriormente Como estas personas Podrían Ofrecerte Una mejor Oferta laboral Hasta residencia Tal vez Quien sabe No lo se Ha habido casos De que si Les han dado Su residencia Por ese tipo De abusos Pero no Hay que evitarlo A toda costa Mi gente Bueno Este video Solamente era Con este tema Con el fin De informar Y pues ya saben Yo soy el Weary Vlogs Trato de hacer Lo mejor que puedo En la información Para que ustedes Sepan Lo que está pasando Por acá No olviden suscribirse Dejarme su like Si están viéndolo en Facebook Sigan la página Compártanlo Déjenme su like Y nos vemos En un próximo video Mi gente Ya saben No olviden No olviden suscribirse